Yo también Este es el show de los Muppets con nuestra estrella invitada, Roger Moore ¡Va! Es hora de alegrarte, cantando esta canción Con el show de los Muppets empezó la diversión Reparen eso que está, comienza la fusión En el show de los Muppets se levanta ya el telón ¿Por qué siempre venimos? Me lo pregunto yo Es como una tortura venir a ver el show Es el show de los Muppets, porque no empiezas Muppets Es hora de reírse con el más genial y espectacular En el show de los Muppets se levanta ya el telón El show de los Muppets comenzó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!